Parece que aquí ha habido una rajadura. De un temblor. Ya estamos llegando al extremo del túnel. Hemos cruzado parte de la montaña. Esperemos que no haya radiación. Vamos, chicas. Entren rápido. Pase. No se han tomado. Entramos. Estamos adentro. ¿Qué es aquí? Ni se puede pasar. Esta curva no tiene fin. Dicen que hay murciélagos. Subamos. Dame la mano, Fela. Porque no agarres este fiel. Voy. Hola. Ya. Cuidado con el agua. Estamos dentro de una caverna. A 12.500 metros sobre el nivel del mar. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Aquí. 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 Elvira, ten cuidado. Venga. No, Elvira, no. Yo te quiero. Yo te quiero, venga. Cascadas eternas. Miren lo que dice aquí. Danger. Vamos. Aquí. Esta caverna siempre paran húmedas. Son como cascadas eternas, dicen en el letrero. El agua como he hecho eroción en la piedra. Miren esa piedra. Extraña. Parece el agua con un cerral y aléjena. Mira, aquí. Elvira no puede subir porque está gorda. Siempre le digo, no comas. Mucho pan. Mucha pasta. Y no hace caso. Mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Trafayla, no escucho a tu mamá. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Espérate. Mira. Ahí viene. Estaba preocupado, no te escuchaba. Está cayendo agua. Mira. Todo se chuló. Todo se chuló. Banquitos. Fed话. Ferra, ven. Gracias. O que estáis? O que estáis? No. Nada. sunrise. ana. directing.